Nos vamos al cuidado de nuestras mascotas. La doctora Claudia Velázquez nos va a estar hablando de los tumores en los perros, así que a prestar mucha atención. Gracias chicos. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de cómo podemos prevenir tumores o neoplasias o cómo podemos hacer para hacer una sobrevida de nuestras mascotas con cáncer. Bueno, nosotros siempre que veamos algún tumor, algún bulto extraño, ya sea en el perro o en el gato, que nosotros lo acariciamos y vemos algo anormal, tenemos que consultar, siempre consultar si es para sacar, si eso se tiene que sacar, si se puede analizar. Muchas veces pensamos, bueno, vamos a ver, si crece, lo llevo. No, no, llévenlo, es mejor prevenir y que eso no se dice, mira, en caso de que fuera algún tipo de cáncer o algún tipo de tumor maligno, y en caso de que fuera, por ejemplo, una bolita de grasa que muchas veces nos pasa en el pecho de muchas razas, hay como pequeñas pelotitas que uno las toca y se asusta y son pelotitas de grasa, pero bueno, a veces esas pelotitas, a pesar de que son benignas, pueden crecer y pueden ser bastante grandes, tenemos que prevenir y ver con una punción, una citología, es una pavada, qué tipo de tejido es el que está ahí en esa pelotita que vemos. Igual los tumores de mama. Yo siempre digo que hay que hacer análisis de sangre una vez por año, después de los siete años. ¿Por qué? Porque también vamos a ver modificadas ciertas enzimas, sobre todo la fosfatasa alcalina, entonces nos lleva a pensar de que puede haber oculto algún tipo de tumor que nosotros podemos detectar con una ecografía, se puede sacar, hacer cirugía o por lo menos podemos tratarlo con algún antineoplásico. Pero recuerden, traten de prevenir, no dejen pasar ninguna pelotita que ustedes palpen, a veces es una pavada, pueden ser quistes sebáceos, pero mejor prevenir, lleven a su veterinario, en caso de que haya una duda, se extrae y ustedes no van a tener ningún problema. Bueno, espero haberlos podido ayudar para prolongar la vida de nuestros amiguitos. Gracias. Gracias. Gracias.